¿El hecho de que te haces? Yo lo sé. Orun, lo que le hiciste a Jire es imperdonable. Afife, no he hecho nada todavía. Orun, no sabes nada. Cuando sepas la verdad, Afife, sé lo que necesito saber. Jire, protégeme ahora. Orun, no dejaré que te lastimes. Eda, estamos jodidos, mamá. Estamos arruinados. ¿Cómo vamos a salir de esto? Hacker, ¿dónde está el dinero? Déjame ir. Déjalo ir. Perian, recibirás más de lo que mereces. Amigo de Meriem, Meriem no engañó a Kinen. Meriem siempre amó a Kinen. Buslat, tenemos que hablar. Afife, solo hay una manera de aliviar este dolor. Hola a todos, ¿Jire morirá? Se viene otro bombazo. Orun hace todo lo posible para que Jire se sienta segura. Sin embargo, Afife no puede controlar sus nervios. Escuchamos disparos. Si Afife realmente disparó a Jire, ¿qué hará ahora Orun? Orun alcanzó el vídeo. Musa encontró la memoria USB de Eda en el jardín. Creo que se lo llevó a Orun. En este momento Jire recibirá un disparo. Espero que Orun haga que Afife vea el vídeo inmediatamente. De lo contrario, este loco de Afife hará otra tontería. El episodio de mañana será muy emocionante. Aunque Buslat descubre la verdad, no se lo dirá a Kinen. Espero que Kinen regrese de su decisión de casarse. Ya vendrán mis nuevos vídeos. Espero al menos 1500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Jire. Sería muy feliz si dejas al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.